Delito contra la administración pública, contra la hacienda pública, delito de prevaricación, de tráfico de influencias y de malversación. Son los delitos de los que será investigado el hermano del presidente del gobierno, conocido bajo el seudónimo de David Azagra. Ayer conocíamos que un juzgado de instrucción de Badajoz había abierto dirigencias de investigación al hermano del presidente del gobierno y al igual que dije en el caso de Begoña Gómez, estar investigado no significa necesariamente que esa persona sea condenada, que esa persona sea culpable, significa lo que significa, que está imputada, que está siendo investigada por si hubiera cometido algún ilícito penal. Quien está detrás de esta denuncia vuelve a ser manos limpias. Yo me pregunto si el presidente del gobierno estará redactando ya la tercera carta a la ciudadanía para hablar de fango, de cloacas, de lodazal y si en esta ocasión el igual que hizo con Juan Carlos Peinado, el juez instructor de la causa abierta contra su mujer, hará lo mismo contra el juez de instrucción de Badajoz si procederá en esta tercera carta a señalar a este juez. Ayer los jueces, el Consejo General del Poder Judicial emitía un comunicado dándole un tirón de orejas al presidente del gobierno, pidiéndole contención y respeto a las instituciones y a la separación de poderes, pero los medios de comunicación afines al régimen han dicho que los jueces no tienen legitimidad para hablar dado que su mandato está caducado, como si de ellos dependiera su propia renovación, desgraciadamente no es así, depende de los partidos políticos proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque lamentablemente en España los jueces no eligen a los jueces, son los políticos, pero no he oído decir lo mismo del comunicado de los jueces de instrucción de Madrid que se reunieron en junta y ahí sí que le dieron para el pelo al presidente del gobierno. Quiero leerles el comunicado, jueces de instrucción de Madrid, jueces que actúan con independencia judicial, jueces que no están politizados. Los jueces de instrucción de Madrid reunidos en junta en el día de hoy queremos mostrar nuestro apoyo al magistrado titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, frente a los ataques profesionales, personales y familiares que está recibiendo en las últimas semanas y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial como consecuencia de una investigación concreta. Rechazamos asimismo las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes de quienes sostentan cargos en el ejecutivo, incluso del propio presidente del gobierno, que lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante trata de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces. La ley es igual para todos, ya no. Sin privilegios y desde esta premisa seguiremos desempeñando nuestra función constitucional como integrantes del poder judicial y de servicio público a los ciudadanos en Madrid a 10 de junio de 2024. Al comienzo de este vídeo les hablaba del principio de presunción de inocencia. Todos, Begoña Gómez, David Azagra, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y partiendo de esa premisa, el juez, el presidente del gobierno que dijo en el congreso de los diputados que confiaba en la justicia debería dejar que los jueces cumplieran con su trabajo y que actuaran con independencia judicial y que no se vieran sometidos a la presión del presidente del gobierno y al señalamiento y al escarnio público como llevamos viendo durante semanas. ¿Por qué el presidente del gobierno señala a los jueces? Porque no soporta la separación de poderes, porque quiere aglutinar en su persona el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si su mujer es inocente, si como decía Bolaños, no hay nada y todo tiene que archivarse con premura, dejen que los jueces hagan su trabajo, dejen que investiguen, que le tomen declaración a la mujer del presidente, a su hermano, que miren la documentación y si realmente no hay nada, que se archive. Que se archive y entonces sí que podrá decir que todo obedece a una conspiración por parte de la oposición, pero sólo podrá decir que es una denuncia falsa, no solamente con el archivo de las actuaciones, cuando él, de ejemplo, y presente una denuncia a esas asociaciones o a ese partido político que no quiere ni nombrar, que sólo se refiere a él como extrema derecha y que diga que con conocimiento de falsedad de esas acusaciones inició ese procedimiento judicial, cosa que tiene muy complicada, que deje trabajar a los jueces. Todos deberíamos estar sometidos al imperio de la ley. ¿Por qué les decía yo cuando leí al final de este comunicado la ley es igual para todos y yo he dicho ya no, porque ya tenemos ley de amnistía, el rey Felipe VI, el jefe del estado, ha firmado, ha sancionado la ley y ya se encuentra publicada en el boletín oficial del estado. Yo he recibido muchas críticas por decir que nuestro monarca no tenía alternativa, porque de hecho no la tenía. La única alternativa de Felipe VI para no firmar la ley de amnistía es hacer las maletas e irse de España a abdicar y como comprenderán no lo va a hacer, porque ¿dónde va a estar mejor Felipe VI que en España? Señores, yo lamento decirles que tenemos una monarquía parlamentaria. El rey no toma decisiones reales, no, no las toma. Quienes gobiernan, quienes deciden, son los políticos, es el poder ejecutivo. Las funciones del monarca en España son simbólicas. Por eso yo abiertamente he dicho en muchas ocasiones que yo me considero republicana, que me gustaría que hubiera una república en este país, no de izquierdas por supuesto. Miren a Italia. Las repúblicas no tienen por qué ser necesariamente repúblicas de izquierdas, pero también creo que precisamente este momento no es el momento para abrir ese melón, porque tenemos al mando a una persona que se comporta como un autócrata, autócrata que no soporta la separación de poderes. ¿Se imaginan una república con un presidente al frente como Pedro Sánchez? Yo no me lo quiero ni imaginar, pero está claro que tarde o temprano ese melón se abrirá porque la gente no entiende por qué tenemos un rey que no tiene atribuciones. Un rey que su única función es sancionar, promulgar leyes y hacer las funciones de embajador, de diplomático de nuestro país. Nada más, no puede hacer nada más, salvo irse y obviamente no se va a ir. ¿Dónde va a estar mejor que en España, en ningún otro sitio? Pero funciones no tiene, no tiene, son solamente simbólicas, simbólicas. No puede hacer absolutamente nada y por eso no ha hecho nada más que lo que tenía que hacer, firmar la ley. ¿Estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Me gustaría que el rey tuviera más funciones que actuara como árbitro, es decir, que velara por el cumplimiento de la constitución y que si hay algún partido político que no está cumpliendo con la constitución pudiera mediar de alguna manera, pero no puede hacer nada. O bien tiene más atribuciones el rey o realmente no sirve para mucho en este país y yo lo siento por los monárquicos, pero realmente el rey no puede hacer nada al respecto, salvo abdicar y lógicamente no lo ha hecho, porque si no, ¿dónde se va a ir el rey y toda la familia real? A ningún lugar, al exilio. ¿Se va a ir al exilio? Pues no, señores, no. Yo ya lo dije y recibí muchas críticas por ello cuando les dije que no, que el rey la va a firmar. La va a firmar, no tiene otra alternativa. Entonces ahora empiezan las dudas de por qué tenemos un presidente del gobierno y tenemos un jefe del gobierno y un jefe del estado que no sirve para nada. Bueno, lo de servir para nada, actualmente yo creo que Felipe VI la labor que hace de representación de nuestro estado fuera de España también es muy limitada, porque aquí quien ordena y manda es el presidente del gobierno y el resto de socios con los que está gobernando en este momento. Así que poco podemos hacer. Por eso es tan importante, señores, que la oposición de este país le haga frente al presidente del gobierno. Ayer leí con tristeza algunos de sus comentarios. Sé que mucha gente de los que escribieron en comentarios y me pusieron lindezas del tipo furcia o que yo recibía cheques de Vox, creo que no se quedaron hasta el final del vídeo. Yo ayer les hablaba de las reacciones en redes sociales a que Alvise hubiera conseguido tres escaños en el Parlamento Europeo. Y les voy a decir una cosa, yo lo dije en el vídeo de ayer. Yo coincido en muchas de las cosas que dice Alvise, pero no me fío de la persona. Por ponerles un ejemplo, yo coincido en muchas cosas que dice el Frente Obrero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con inmigración. No voto al Frente Obrero porque creo que en cuanto a política económica discrepo de su política, pero me fío de Roberto Vaquero, me parece una persona con principios. Yo no me fío de Alvise, pero aún así, y lo dije en el vídeo, yo le voy a dar un voto de confianza para ver qué es lo que hace como político que ya es. Creo que cometemos un error, un error garrafal. Los que teniendo puntos de vista coincidentes en algunos temas, como puede ser inmigración, como puede ser la ley de violencia de género, feminismo, políticas identitarias, que entre nosotros nos empecemos a tirar de los pelos. Me pasó lo mismo cuando critiqué a Vox. En aquel caso ya es que yo era una vendida del Partido Popular. Señores, hay muchas cosas en las que los ciudadanos estamos de acuerdo, pero hay en algo en lo que nos gana por goleada la izquierda. El divide y vencerás. Ellos dividen y vencen. Dividen y vencen. Cierto es que Alvise han conseguido muchos votos y yo le doy el crédito que merece, pero sigo sin fiarme de la persona. Y no lo puedo decir abiertamente por miedo a las críticas o que la gente me insulte, lo voy a seguir diciendo. Ahora voy a esperar a ver cómo actúa Alvise, a ver si cumple con algo de lo que ha prometido, a ver cuáles son sus propuestas, cómo las aterriza, cómo las lleva a cabo, cómo las desarrolla. Y si me convence, yo no estoy casada con Vox. Si me convence, puede ser quien sabe que yo le vote en las elecciones generales. Pero qué pasa, que no puedo decir abiertamente sin ser una furcia lo que pienso, pues me van a perdonar. Al igual que yo critico a las izquierdas porque quieren imponer la censura en este país, yo voy a seguir diciendo públicamente lo que yo considere oportuno. Y el que no quiera ver mi contenido, como esto es libre y totalmente democrático, pues que no me siga, que no me vea. Pero yo aquí no vengo a decirles a ustedes lo que quieren oír, yo vengo a decirles lo que pienso. A veces coincide y otras veces no. Y aún así, y aún así, viva la libertad de expresión. En comentarios no he borrado ni uno solo, ni uno solo y aunque yo me lleve insultos, viva la libertad de expresión, señores. Voy a dejar aquí este vídeo, creo que les voy a grabar otro hablando de una noticia que ayer yo me enteré a las dos de la tarde, justo después de grabar, y es que Yolanda Díaz ha dimitido, pero ha dimitido un poquito, ha dimitido de boquilla. Ha dimitido, digamos, que al igual que cuando se hunde un barco las primeras que abandonan son las que son, pues más o menos eso es lo que ha hecho Yolanda Díaz. Lo desarrollo en otro vídeo aparte, gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana.